Estudiemos ahora el principio de la carga de la prueba. Onus viene del latín y significa la carga que portaban las mulas, la carga de la prueba. Dentro de un proceso, ustedes ya deben haber visto en su práctica judicial que una de las partes siempre tiene la carga de la prueba. Es decir, si yo alego algo, muy probablemente me toque probar lo que estoy diciendo. Y si la otra parte alega algo, también muy probablemente tendrá su carga de la prueba. Hay siempre un responsable de probar lo que está diciendo, o en todo caso, de probar que lo que la otra parte está diciendo no es correcto. La necesidad de probar no es jurídicamente una obligación, sino una carga. O sea, reitero, no tengo la obligación de probar. Yo voy a tener la carga de la prueba en la medida que esté alegando algo. ¿Cuál es el valor probatorio? El valor probatorio es la fuerza relativa que cada medio de prueba que ustedes se agencian tiene dentro del proceso y que genera más o menos convicción dentro del juzgador. En este caso, apreciando y valorando las pruebas, vamos a encontrar que algunas tienen una mejor apreciación y valoración que otras. Ejemplo, la confesión judicial o el instrumento público producen una prueba plena. Es decir, si yo tengo una inscripción en registros públicos de una propiedad, ¿cómo puedo cuestionar la valoración de esa prueba? ¿Cómo puedo cuestionar la validez de esa prueba? Imposible. Hay un principio de publicidad que me dice que todo lo que está ahí en registros públicos debería ser cierto. Y además es público. En cambio, todos los demás medios de prueba producen una prueba que le llamamos semiplena. Es decir, todavía admite una prueba en contrario. En el caso de la apreciación de la prueba, encontramos a los tribunales que ven el fondo del asunto. ¿Cuáles son esos tribunales que pueden ver el fondo del asunto? Es decir, tribunales en donde sí se puede valorar los medios probatorios. Esos son los tribunales de primera instancia y las cortes de apelaciones. En este caso, ellos pueden apreciar de manera soberana la prueba desde el momento en que fijan los hechos. Luego va a venir una casación probablemente y en esa casación vamos a encontrar que ya no se puede revisar el fondo del asunto. Ya no se puede revisar la prueba. Se revisa cuestiones solamente de forma. Por lo tanto, en resumen, los temas de pruebas y medios probatorios solamente son competencia de juez de primera instancia y de las cortes de apelaciones. Y luego vienen los sucedáneos de los medios probatorios. Los sucedáneos de los medios probatorios no son medios probatorios en sí. Más bien son auxilios que establece la ley o que asume el juez para lograr la finalidad de los medios probatorios, corroborando, complementando o sustituyendo el valor o el alcance de los medios probatorios. Es decir, cuando por allí no tenemos medios probatorios o hay medios probatorios que son insuficientes, podemos recurrir a los sucedáneos de los medios probatorios. Estudiémoslos. Primero está el indicio. ¿Qué es el indicio? Es un rastro, un vestigio, una huella, una circunstancia debidamente acreditada, susceptible de llevar por un método de inferencia al conocimiento de otro hecho desconocido. Es decir, los indicios son hechos que vamos encontrando por allí y que el juez los comienza a hilar y van ayudándonos a lograr que un medio probatorio finalmente se constituya realmente en un medio probatorio. A veces el medio probatorio per se no basta para lograr esa convicción en el juez. Se requiere de los sucedáneos, como en este caso, el indicio. La presunción. Las presunciones se basan en lo que hay de ordinario y constante en los fenómenos físicos, psíquicos, sociales y morales. Es decir, reglas de la experiencia, para inferir lo ocurrido en un caso particular. Por ejemplo, a ver, hoy día está nublado y llueve. Mañana está nublado y llueve. Pasado está nublado y llueve. Toda la semana estuvo nublado, es invierno y llueve. ¿Cuál será la presunción para el lunes de la próxima semana si también va a estar nublado? Lo más probable es que llueva. Yo puedo presumir que va a llover porque la experiencia de lo que ha sucedido antes me va diciendo que ese es el resultado. Y también están las presunciones legales. ¿De qué se trata? Se presume determinada situación porque la norma legal así lo establece. Por ejemplo, tienen ustedes un contrato de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento ustedes han estipulado, las dos partes, que durará un año y que además van a cobrar 500 dólares mensuales. Termina el año de arrendamiento y el arrendatario sigue en el inmueble, sigue utilizándolo, sigue pagando mensualmente a la cuenta del banco que le indicó el arrendador los 500 dólares mensuales. ¿Se ha incumplido el contrato? No, existe la presunción legal de que el contrato se ha renovado en las mismas condiciones de tiempo y de contraprestación. La presunción judicial es un proceso inductivo que sigue el juez y que se apoya en la observación de casos particulares previos. Es decir, si en tales casos particulares previos, que son bastante similares a los que yo estoy viendo en este momento, se ha dado un resultado de esta manera, entonces yo puedo presumir como juez que efectivamente en este caso el resultado será también X de la misma manera que en los casos anteriores. Luego está la ficción legal. Ficción, si ustedes por ejemplo han visto una película de ciencia ficción, ¿qué les dice eso? Que es una película de casos que no son reales. ¿No es cierto? Entonces, la ficción legal es un hecho conscientemente inexistente. No existe, pero responde a las exigencias del sistema jurídico de formular mentiras técnicas, entre comillas, consagradas por la necesidad. Por ejemplo, si yo tengo una nave o una aeronave, por ejemplo una nave, un barco, ¿no es cierto? Ese barco es un bien inmueble o un bien mueble. En la práctica, si ustedes se suben a un barco, ese barco se va a mover y por lo tanto podríamos considerarlo como un bien mueble. Pero en realidad, por una ficción jurídica, por una mentirita técnica del derecho, consideramos a los barcos y a las naves también, y perdón, y a las aeronaves como inmuebles. ¿Para qué? Para poder inscribirlos en los registros públicos y que puedan ser materia de compra-venta, materia de hipotecas, etc. Muchas gracias.